El proyecto ya tuvo repercusiones de sus pares, entre ellos Jalil, el Intendente, Juan Cruz Miranda, rechazando la propuesta de usted por los municipales. Sí, no sé si es polémico, creo que es justo. Un proyecto que surge a partir de la necesidad que expresan los propios perjudicados por tal situación. Si es polémico o no, desconozco, me muevo de acuerdo a lo expresado por estos trabajadores que sienten angustia y sienten que están en constante riesgo laboral, pero veremos qué pasa. Usted dijo que al Intendente le falta sensibilidad por este tema. Cuando el Intendente plantea que salir con un proyecto de esta naturaleza significa demagogia, a mí me parece todo lo contrario. El proyecto surge a partir de ver la necesidad que tiene esta gente. Si él no la percibe, me parece que puede ser a causa de la falta de sensibilidad. ¿En algún momento se juntaron para ver si podría ser factible esto? No, justamente ayer estuve conversando con un grupo de precarizados y les decía que esto no pretendía ilusionar ni crear mayores expectativas a ninguno y que era el puntapié a partir del cual nos tenemos que juntar a hablar. Con el Intendente yo no me junté a hablar de este tema y a partir de ahora tenemos que ver cuál es la factibilidad para darle algún tipo de certeza. Yo les comentaba, esto tal vez no sea que se incorpore a todos los precarizados de un solo tirón, pero así como la provincia va incorporando de a poco precarizados a planta permanente, que desde el municipio se estipulen, se pongan fechas, se hable de algo un poco más concreto. Así que estamos abiertos al diálogo. Lo importante es que el tema no se esconda. Los 3.000 trabajadores están en la calle, lo vemos todos los días. ¿Cómo lo han tomado sus pares concejales a este proyecto? Yo con los que hablé, bueno, algunos lo tomaron bien, otros lo tomaron no de la mejor manera, de acuerdo a una cuestión estrictamente formal y que tiene que ver con el presupuesto. Pero bueno, el año que viene habrá otro presupuesto, por lo tanto se puede conversar ahora para ver qué se incluye el año que viene, si pasamos a plantas 100, a 1, a 1.000 o a los 3.000, no sé. Entonces hay que dialogar y hay que plantearlo. El que esté de acuerdo nos ayudará, el que no esté de acuerdo planteará su postura. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con regularizar la situación de 3.000 personas que están en situación de precariedad absoluta y de angustia total en lo referido a su trabajo. ¿Qué opinión tiene cuando le dicen que tiene que leer la carta orgánica porque la carta orgánica impide que se emplee a más del 65% de lo estipulado en el presupuesto? Lo tomo como un consejo, lo acepto, la leo, trato de interiorizarme, pero también creo que tiene que ver la constitución provincial, la constitución nacional, creo que es una cuestión de la rigidez de las leyes, que también hay que analizarla y hay que ver cómo se obtúa. Pero la tomo como un consejo de alguien que vive de esto hace mucho, como es el intendente que tiene la política hace un tiempo largo. Seguramente tendré la oportunidad en algún momento de sentarme y me lo explico. Si se aprueba el proyecto, ¿se estaría sobrepasando el 65% de lo presupuesto? Bueno, yo ahora presenté un nuevo proyecto que pide un informe en relación a los contratos de obra y a los becados y a otras situaciones, porque la verdad que nosotros no tenemos cuál es el monto real que se esté ejecutando en personal en la municipalidad. O sea que todas esas son cuestiones que nos tenemos que juntar y conversarlas y nos tienen que desburrar, nosotros estamos aprendiendo en esto. ¿Vos a ver, le sorprende en este caso el alto índice de personas precarizadas en la municipalidad que presta casi el mismo servicio que nos planta? No sé si sorprenderme, pero sí no quiero que continúe con este criterio. El año que viene incorporamos mil precarizados más y el otro mil más y esto se hace una bola de nieve que no termina nunca. Hay que regularizar la situación de alguna forma. ¿Hasta el momento no le han dicho, no le han informado sobre de qué manera se venían pasando? No, no me informaron nada. Lo único que me dijeron fue demagogo. ¿Usted es demagogo porque usted pidió que el Consejo de Liberante deje de ser una escribanía? No, no, yo en principio no soy demagogo. En principio el intendente cree que soy demagogo. Pero, no, esa es una expresión metafórica que se utiliza habitualmente en la política. Cuando decimos que no queremos que el Consejo de Liberante sea una escribanía es que no queremos ser meros aprobadores de proyectos ni únicamente dar fe de las decisiones que adopte el intendente sin consultar a nadie más que a su almohada. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, para eso... Gracias. Gracias.